Se llama Laquanis, muy buenas noches, con eso iniciamos, Laquanis, volumen 5, travieso, cumpiambero, dice Y vamos a bailar, en esta noche, Chocan, Veracruz Así iniciamos, se llama Laquanis Chivo, Chivo Seguro, seguro Pisa Cue ¡Ven! ¡Ven esta noche! ¡Vos a bailar y matar tu poder de luz! ¡Ven! 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 ¡Eso chiquilla! ¡Eso! ¡Y! ¡Ven! 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 ¡Gala bien sabroso! ¡Ven esta noche! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lo! ¡Acá están las bailarinas! ¿Y cómo bailan las bailarinas? ¡Señor! ¡Juani! ¡Vanis! ¡Ja, ja, ja! ¡Neguro que sí! ¡Neguro que sí! ¡Neguro que sí! ¡AGM Records! ¡Alemonia del éxito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y dice! ¡Hey! ¡Vanis! ¡Vanis! ¡Neguro que sí! ¡Y esto! ¡Hey! ¡Vanis! 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 Vamos a bailar en este juego. ¡Vanis! Y ahora ya el sabor Ahí está Y voy a dar un saludo muy especial A toda mi gente de Cumbiambera De todos los lugares y sus vecinos Que se vinieron al baile con el traveso Cumbiambero Y las cámaras de AGM Record La marca que marca los éxitos ¡Sí señor! Ahí está El Chivo ¡Chivo! Y suena A través de su error el grupero ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Y viene el saborcito de la cueva! ¡Aguero, de abuero! Y ahí está Nuevamente Para el salario de ustedes Llega ¡Vailele, báilele, 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 báilele! ¡Sí! ¡El traveso! ¡Tú ya ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Sí! ¡No dice, no dice! Hay lo que baila, cosa que cosa Báilalo, báilalo, báilalo chiquilla Y lleva el sabor y la cajita Y el saludo se va Allá van a las chicas, cajita Báilalo chiquilla, báilalo, báilalo Y se va El tema de la Juanis A ver los aplausos nos escuchan Esos aplausos a mi gente que anda bailando Si señor, que bonito Continuamos con más música A mi raza que viene a bailar Si señor, en esta noche, que viene a pasarla bonito Que viene a pasarla en grande Todo el personal